Gracias por ver el video. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Y sobre todo de ahorrar para que en el futuro no tengamos ningún apuro y podamos estar siempre ahí como con ese colchoncito. Y además pues en las otras semanas hemos estado viendo temas de alimentación. Y el día de hoy vamos a estar dando un seguimiento muy completo. Sobre todo esas enfermedades y esos alimentos. Y cómo esa mezcla puede afectar nuestra salud. Así que no se despeguen que comenzamos con Sanamente. Bueno y como les dije el día de hoy tenemos un programa súper especial y súper importante. Tenemos a la ingeniera Gisela Bruyati. Buenas noches. Buenas noches Ángela. Y bueno, la licenciada, la ingeniera es de la casa. Ya ustedes deben conocerla por su aparición también en los programas los jueves de La Palabra en tu Casa. Así que bueno, siempre creando la comunidad aquí dentro de nuestra parroquia que es un espacio súper bonito para poder compartir. Y con esto pues también les invito a todos aquellos que quieran participar en Sanamente con temas de salud. Los invitamos, vengan, nos pueden escribir, me pueden contactar y con muchísimo gusto los tendremos aquí también. Bueno, ingeniera, cuénteme, ¿cómo entra usted en este mundo de la ingeniería en alimentos? Cuéntenos de eso. Bueno, la verdad que hace muchos años yo estudié en Buenos Aires. El gobierno argentino abrió un concurso, yo apliqué y comencé a participar. Y bueno, me dieron un cupo en las universidades de Buenos Aires y fui a estudiar ingeniería en alimentos allá. En aquel tiempo casi no se conocía esa carrera. En Panamá no existía, ya hoy, gracias a Dios, la tenemos en la Universidad Tecnológica. Súper, y cuéntenos a qué se dedica, cuál es el campo de un ingeniero de alimentos. Bueno, el ingeniero de alimentos tiene un campo amplio relacionado a lo que es la transformación de los alimentos. Es decir, toda la producción industrial y agroindustrial es campo de actividad del ingeniero de alimentos. Con diferentes enfoques, enfoque de producción, enfoque de calidad, control de calidad, enfoque de automatización, equipos, también de desarrollo de nuevos productos. En fin, la verdad es que el campo es bastante amplio. Ok, o sea, bueno, tienen que ver con muchísimas cosas. Y entiendo que con todo esto lo que están preservando es nuestra salud. Porque a veces nosotros también somos un poco atrevidos con los alimentos. Y bueno, conversábamos justo antes de comenzar, que yo en lo personal he conocido personas que me dicen, no, no, tranquila, pasan dos, tres meses de fecha de expiración y eso está ok. Pero realmente, ¿qué daños le hace a nuestro cuerpo toda esta, no sé, desregulación? A veces hay algunos alimentos que no tienen ni siquiera fecha de expiración. Entonces, ¿qué nos podría decir, por ejemplo, de esto, de los productos expiran, no expiran? ¿Cómo uno sabe, cómo es insabida? Bueno, por legislación, los productos deben tener una fecha de expiración. De hecho, el Ministerio de Salud en Panamá exige un estudio, un estudio que se le llama estudio de vida útil, al momento de hacer el registro sanitario, de forma de que los productos tengan una fecha de expiración basada en algo concreto, ¿no? Basado, obviamente, en un método científico. Entonces, en base a eso se establece la fecha de expiración. Obviamente que es de importancia que la fecha refleje todas las condiciones posibles del producto. Es decir, o sea, que el producto va a fluir en lo que llamamos la cadena alimentaria, es decir, del campo a la mesa, y debe estar preparado para pasar todas esas etapas. Entonces, en todas esas etapas que pasan en el supermercado, en la despensa de la casa, en fin, en todo, desde que salió de la fábrica, en base, contemplando todas esas etapas, es que se establece la fecha de expiración. Y normalmente, siempre se trata de tener un margen de seguridad por cualquier variación que pueda sufrir el producto, un almacenamiento exagerado, que no cumple condiciones, etc. Ok. Bueno, quiero recordarles en este momento que tienen el espacio disponible para hacer preguntas, todas esas dudas, todos esos comentarios que ustedes tengan referente al tema. Y también decirles desde ya que vamos a estar haciendo unos obsequios a lo largo del programa. Así que, por favor, ustedes vayan tomando nota de todo lo que nos está hablando la ingeniera, porque después vendrán las preguntas del tema que estamos viendo esta noche. Ok. Bueno, entonces, igual usted me decía un poco que tiene como múltiples factores, ¿no? Los colores del alimento, el sabor. Eso me pareció súper interesante. Sí, claro. Bueno, hay características que llamamos las características organolépticas, es decir, que se perciben por los sentidos, olor, sabor, color. Esas son características que el alimento debe preservar. Pero unidos a eso también hay otros que no se ven como sus características químicas, por ejemplo, la estabilidad de las grasas, es un aspecto bastante importante en el tema de expiración, de la fecha de expiración. También otros, por ejemplo, es susceptibilidad a deterioro microbiano, es decir, las bacterias que puedan crecer allí también son susceptibles o degradación de los mismos ingredientes del alimento. Ok, súper, sí, porque realmente tal vez uno piensa en fecha de expiración, pero no piensa en todas estas otras cosas que están ahí, porque a veces uno dice como que, bueno, esto todavía se ve como bien. Sí. Pero tal vez ha perdido color, la opacidad, todas estas cosas, ¿no? Pero qué importante también es poder, porque por algo le pusieron esa fecha al producto. Perfecto. Vamos, por favor, con la primera diapositiva para ir también ahí combinando. Bueno, el tema de hoy, como ya saben, enfermedades transmitidas por los alimentos, toda esa manipulación, todas esas cosas que tienen que ver con, bueno, con alimento, como bien lo dijo, desde donde nace hasta llegar a nuestra mesa, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué son las etas? Creo que ya lo dijimos, no sé si quiere agregar algo a eso. Sí, bueno, las etas son enfermedades transmitidas por los alimentos que se dan por contaminación del alimento, básicamente. Ok, ok, perfecto. Y háblenos un poquito entonces de la cadena alimentaria. Bueno, la cadena alimentaria hay que diferenciarla de lo que es la cadena alimenticia, porque tenemos, en el lenguaje corriente se escucha mucho lo que se llama cadena alimenticia, pero cuando hablamos de alimenticia, estamos hablando de nutrientes. Ok. Cuando estamos hablando de la cadena alimentaria, estamos hablando de todos los eslabones que, por los cuales pasa el alimento. Ok. En la diapositiva que tenemos ahora mismo en pantalla, se puede mostrar que el alimento, bueno, nace del campo, ahí donde hay un tractorcito, una granja, después sufre una transformación, va en una distribución hasta que llega al supermercado y después va a la mesa del consumidor. Eso es una cadena alimentaria bastante esquemática, ¿no? Dice ahí ISO 22.000 de la granja a la mesa, es una norma internacional que cubre toda la cadena y que garantiza, pues, que el alimento sea un alimento seguro, que no cause daño al consumidor. Ok. Cuando esto es ISO, dijo que es porque es como internacional. La norma ISO son normas internacionales de una organización que se llama ISO y que cubren, bueno, diferentes aspectos, en este caso, de la inocuidad, es decir, de la seguridad. Ok. Perfecto. Vamos, por favor, a la... Bueno, aquí tenemos... Ajá. Bueno, acá un poco mencionar de dónde viene esa contaminación y dónde se puede dar la contaminación. O sea, la contaminación que se da en el alimento, que a su vez genera la enfermedad transmitida por el alimento, se puede producir en cualquier etapa de la cadena alimentaria, es decir, en la producción, en el suministro y obviamente en el consumo, ¿no? ¿Y de dónde viene? Bueno, puede venir del ambiente, puede venir del agua, puede venir también del suelo, del aire y también de la misma persona que está manipulando el alimento. Claro. Y también, bueno, del almacenamiento, de la propia transformación que generan alimentos inocuos. Entonces, aquí vemos, bueno, que estas enfermedades son bastante amplias. A veces no tenemos conciencia de todo lo que puede generar un alimento contaminado dentro del organismo. Dice la Organización Mundial de la Salud que la gama de enfermedades es bastante amplia que puede ir desde la diarrea hasta un cáncer, ¿no? Y esto, obviamente, allí en esa connotación que nos hace la Organización Mundial de la Salud, lo que está diciendo es de que se pueden manifestar los síntomas de manera inmediata o también en el tiempo produciendo un cáncer. Y otros, lo que es más común son los efectos de los problemas gastrointestinales. La gente con problemas de dolor abdominal, hasta fiebre, etc. Y otros pueden producir hasta daños neurológicos, ginecológicos, inmunológicos, hasta renales. Depende de la bacteria que esté contaminando el alimento o del químico, porque también pueden ser químicos o físicos. Claro. Entonces, podría yo pensar un poco en esa misma vía, tal vez con estos humos que tuvimos allá en Cerro Patacón. No sé si eso tiene que ver, por ejemplo, yo tengo un huerto en mi casa y este humo constante, porque eso fue un humo que duró mucho tiempo. Al yo comerme eso y no lo limpio bien, podríamos tener... Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, eso, bueno, más que todo ese humo genera cenizas, ¿no? Igual pasa en las áreas donde hay áreas volcánicas. Claro. También pasa eso que cuando hay erupción de los volcanes, todo lo que es la producción agrícola se ve afectada por esa ceniza que deja residuos, porque realmente si deja residuos químicos, que de repente ya no son temas gastrointestinales, podrían serlo, pero tienen otra connotación, hacen otro daño al organismo. Claro, y también creo que en esa misma vía, yo le comentaba que he visto de supermercados y lugares donde venden alimentos que en alguna ocasión apagan las máquinas, la fuente de frío pues no está. Y a veces nosotros mismos en nuestras casas nos dicen que los alimentos tienen que estar fríos, pero nosotros decimos, no importa, que pase un momentito aquí no le va a pasar nada. Bueno, casualmente ese es un elemento importantísimo de la cadena de frío que no se debe interrumpir, ¿no? Y si se interrumpe porque vamos al supermercado, compramos el alimento que está refrigerado o congelado y vamos a la casa y bueno, nos fuimos a hacer unas vueltas y con el calor de Panamá eso es horrible para el alimento. De repente no se daña enseguida, de repente la gente espera y piensa que, bueno, que no huele mal o qué sé yo, pero ya va afectado, va disminuyendo su vida útil y si las condiciones de procesamiento no fueron las mejores, podría hasta verse contaminado. Claro, y también esto me recuerda a estos temas de que antes, por ejemplo, todas las botellas eran plásticas y ahora entonces se dice que uno tiene que utilizar las de vidrio porque los microplásticos y todo eso, yo imagino que esto lo estudian los ingenieros en alimentos. Sí, por supuesto, claro que sí. Cuando se va a hacer la producción de alimentos hay que analizar todos los riesgos y que puedan afectar al alimento desde el origen, es decir, desde el proveedor hasta el consumidor y en eso van los empaques porque los empaques también están regulados porque lo que tú acabas de decir, hay migración o puede haberlo, migración del empaque al alimento y esos compuestos que normalmente migran son compuestos químicos de alta toxicidad. Entonces se regulan las tintas, se regula el tipo de papel, todo esto según el tipo de alimento. Con el tema de los plásticos, por supuesto, claro que sí, la industria alimentaria está volviendo a una práctica que tú acabas de decir, que es la práctica antigua del uso de botellas retornables, lavables, botellas de vidrio. El vidrio es el empaque más seguro para el alimento desde el punto de vista de su inercia, es decir, no transmite ningún componente al alimento. Por eso es que los alimentos de bebés vienen siempre en vidrio y no en plástico. Pero también hay un tema ambiental que estamos cuidando porque ya el planeta no aguanta más plástico. Por supuesto. Y yo también creo que en esa misma vía, en muchas ocasiones, los productos que son más económicos vienen con estos empaques plásticos o estos empaques que tal vez ya no se utilizan versus otros que me van a costar más, pero que yo sé que vienen en un empaque que me va a salir mejor. Sí, los empaques, bueno, dependen, ¿no? O sea, no es que todos los plásticos sean malos. Hay plásticos que cumplen con normativas y que son aptos para ser utilizados en alimento. Por eso te digo que aquí se combina un poco el tema de la inocuidad y el tema ambiental también, porque estamos utilizando demasiado plástico. Claro. Sí, sí, porque llegó un momento en que la moda todo era plástico. Y de hecho, y de ahí, como lo vi ahorita, que hablaban de problemas ginecológicos y todo eso, se dice que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico no pueden consumir algún tipo de alimentos que vengan en cierto tipo de plástico. O sea, todas las investigaciones que han llegado a través de estas cosas. Y también, pues que a veces, porque también los envases de aluminio a veces traen, este envase solo es para bebidas frías o este solo es para bebidas calientes. Yo no sé qué pasa ahí, pero a veces la gente mete cosas calientes donde dice que solo es frío. Sí, sí. Hay migración. Puede haber migración del, igual, las botellas plásticas no se deben congelar. Ah. Porque la gente congela las botellas de agua. Sí. Las congelan, después que están súper congeladas, vuelve y las sacan. Entonces, allí hay migración de los componentes del empaque. Por eso es que hay que seguir las instrucciones de la etiqueta. Claro. La teca dice, manténgase tal, tal temperatura, manténgase refrigerado. Si ese refrigerado es refrigerado, no es congelado. Entonces, hay que seguir lo que el fabricante está indicando. Ok, tenemos mensajes. Les quiero recordar que vamos a estar haciendo unos regalitos. Así que vamos a decirle a nuestra invitada que vaya pensando en la pregunta para hacerla. A ver, dice, buenas noches, en especial programa, en especial tema. Clara Grimaldo, saludos. Feliz noche. Espero que esté bien. Buenas noches, Ángela y Gisela, reportamos sintonía. Saludos, Maricenia. Clara, maravilloso. Conocer detalladamente la importancia al comprar alimentos y su estado. Por supuesto, importantísimo. Gisela, excelente profesional y muy sencilla a la hora de explicar. Y la Ángela, muy buenas preguntas. Saludos. La cosa está buena. Carolina. Saludos, Carolina. Clara, la contaminación ambiental es un factor negativo desde su origen que no conocemos, pero sí preparamos al hacer la decisión en los enlatados, pero no en las legumbres. Muchísimas gracias. A ver, ¿tiene pensada allí alguna pregunta para los que nos están viendo? Me gustaría, si pudiéramos... ¿Tenemos preguntas? Ok. Primero vamos a mostrar si tenemos ahí lo que vamos a regalar. Esto, para que ustedes vean, tiene bastante que ver con el tema que estamos tratando el día de hoy. Esto, así que, por favor, hagan ahí su resumen, como ya les dije, para las preguntas, porque va a ser un espacio para pasarla súper bien. Pueden ir con una persona, pueden ir acompañados, y la idea, pues, es que respondan a la pregunta. A ver, ¿tiene alguna pregunta ya así en mente? Ya, ya, ya. Yo pienso que sí, porque ahí está la gente, así que vamos a hacerlo. Claro, bueno. Sí, vamos a recordarle a la audiencia que estamos hablando de los temas de contaminación de los alimentos. Entonces, la idea es que, de lo que hemos conversado, cuáles son los elementos que pueden contaminar al alimento. Excelente. Me encanta. Y está facilita, ojo. Sí, súper fácil. Miren, aquí está. Es el Foodie Fest, que es el sábado 7 de septiembre y domingo 8 de septiembre en el Atlapa. Así que, van a recibir los que respondan a las preguntas. Vamos a tener, por ahora, vamos a tener dos. Y así vamos a ir poco a poco con las diferentes preguntas que vayan saliendo. ¿Repetimos la pregunta? Sí. De lo que hemos conversado, mencionamos cuáles son los tipos de contaminación que se pueden presentar en los alimentos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuáles son los tipos de contaminación que se pueden presentar en los alimentos? Excelente. Bueno, y saludos a la familia Wong, que es la que nos está aportando aquí con estos tickets para que ustedes vayan. Entonces, los dije que eran los dos. Primero que respondan. Entonces, van a tener un pase doble para que puedan participar en sábado o el domingo del Foodie Fest. Bueno, entonces, continuamos con lo que estábamos conversando antes. Si tienen la respuesta, entonces, ahí la escriben. Y ahorita, entonces, vamos con eso. Ok. Entonces, bueno, viendo los comentarios también, la gente se quedó con el tema de la contaminación y todas estas cosas. Por ejemplo, antes la gente tenía que, bueno, en muchos lugares del país todavía se tiene que hervir el agua para su utilización. También, que es una pena porque estamos en este momento de la humanidad y no debería ser. Pero también me imagino que eso tiene mucho que ver a la hora de hacer los alimentos, el tema del agua o el agua que se toma. Yo tenía una compañera que decía que si la botella se calentaba, bueno, eso lo sabemos, ¿no? Que si la botella plástica se calentaba ya uno no podía consumirla. Pero nosotros siempre decíamos, ¿y cómo uno se da cuenta que en el lugar de donde viene, de estas bodegas? ¿Cómo se regula los lugares? Los lugares en donde de distribución, de venta. O sea, ¿hay alguna norma o se dedican a eso? Sí, claro. El Ministerio de Salud es responsable de velar por el adecuado manejo de los alimentos, ¿no? De hecho, el Ministerio de Salud tiene sus inspectores en el Departamento de Protección de Alimentos. Ellos tienen, hacen esos recorridos para una vigilancia. Y hay, bueno, además de ese recorrido, hay permisos de operación, las plantas, los organismos de los que distribuyen, etcétera, ¿no? Eso está regulado. Ahora, obviamente, esa vigilancia es puntual. ¿Por qué? Porque los inspectores van puntualmente a los comercios, supermercados, tiendas de almacenamiento, fábricas, etcétera. La recomendación y la pregunta sería, ¿qué hace el consumidor? Porque tú lo acabas de decir, el consumidor no sabe si se calentó, si no se calentó. Bueno, allí tenemos unas cuantas recomendaciones. O sea, el aspecto del producto es fundamental. Porque si usted va a comprar una lata o una botella o una cosa y usted ve que el empaque no está muy fresco, no lo compre. A veces las latas están golpeadas. O las latas golpeadas o la etiqueta media manchada. Y usted puede verle la fecha de expiración y dice, está bien, pero hay indicios de que ese producto fue manipulado incorrectamente. Entonces, mejor no lo compré. Igual, las neveras, la cadena de frío que se pierde, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo evitamos la contaminación? Bueno, la contaminación viene desde la compra, que es lo que estamos conversando. O sea, ya para el consumidor, que es la parte que directamente nos interesa, hay que vigilar la compra, vigilar el almacenamiento de los alimentos y tener cuidado en la preparación de los alimentos. Esos son los tres elementos básicos para poder evitar la contaminación ya a nivel nuestro como consumidor. Bueno, en la compra estábamos conversando, o sea, mire el establecimiento. Cuando las condiciones sanitarias del establecimiento no son buenas, no compre allí, evite comprar allí. Si hay plagas, si hay cucarachas, hormigas, y bueno, hay veces que no se ven los ratones, pero se ven evidencias de... Casualmente, conversábamos nosotros el fin de semana que hay algunos establecimientos en Panamá que recurrentemente los cierran y los vuelven a abrir y permanecen todas las alimañas y que a veces se notan, porque es una cuestión como visible. Y creo que tiene mucho que ver con esto de que el mismo consumidor es el que tiene que frenar, porque si nosotros dejamos de ir, pues evidentemente harán algo. Exactamente. Pero si uno no deja de ir, entonces... Así es, así mismo. Entonces, las condiciones sanitarias del establecimiento son fundamentales. Son fundamentales verificar el registro sanitario. O sea, el registro sanitario es un requisito en Panamá y en todos los países que tienen que tener un número y ese número refleja una serie de controles que se han presentado al Ministerio de Salud. Entonces, hay productos importados que no tienen registro. Yo lo he visto en el mercado y me quedo espantada, pero esos entran por la puerta de atrás sin la vigilancia del Ministerio de Salud. Bueno, y verificar las instrucciones de preparación y las instrucciones de almacenamiento, porque normalmente los productos tienen instrucciones. Manténgase congelado a tal temperatura, manténgase refrigerado, evitar el calentamiento, etcétera, etcétera. Guardar después cierre hermético, en fin, muchas cosas. Y de hecho, con ese tema, a veces, o se nos ha enseñado a través de los años que un alimento no debe estar congelado para freírse o para cocerse, no sé. Pero hay algunos alimentos que dicen manténgase congelado hasta su preparación. Sí, correcto. Entonces, yo me imagino que tal vez los ingredientes que tiene dentro podrán dañarse o podrán deteriorarse en el proceso hasta la cocción. Sí, normalmente, bueno, el tema de descongelar el alimento tiene varias connotaciones. Uno, microbiológico. O sea, si la gente descongela y hay formas de descongelar, o sea, o lo metes al microondas porque se descongela rápidamente, pero si tú lo dejas afuera expuesto, él se va descongelando de afuera y adentro no. Entonces, toda esa parte de afuera es un caldo de cultivo para el crecimiento microbiano. Entonces, ahí deterioro. Por eso es que otros son los aspectos, digamos, de sabor, que si se congela el producto en la forma inadecuada, fuera de la instrucción, entonces el sabor se afecta. Pero el tema microbiológico en todo lo que es carnes y hasta en vegetales también es importante. Ok, importante. ¿Tenemos ya respuestas a la pregunta? Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos más pases, así que la idea es ir poco a poco con las diferentes. Sí, 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 para hacer varias, a ver si están prestando atención. Los tipos de contaminación pueden darse en el agua, aire, suelo, almacenamiento y manipulación de los mismos. Perfecto. Perfecto, excelente, Clara. Entonces, felicidades. Te has ganado el pase para dos. Y esto, el día de mañana, entonces, nos comunicamos contigo para dártelos y que puedas ir el fin de semana a disfrutar del Foodie Fest. Entonces, excelente. ¿Tenemos a alguien más? Maricene, yo tengo dos. Ah, bueno, tenemos una pregunta aquí. Yo tengo dos preguntas. ¿Las latas que están golpeadas se deben vender? ¿Y qué tan cierto es que a pesar de haber expirado, se puede consumir hasta dos meses después? Interesante. Gracias, Maricene, por la pregunta. Bueno, en principio, las latas golpeadas no se deberían vender. Es más, en el comercio se han dado prácticas de que lotes golpeados se bajan de precio y se venden y las dicen, ¡ay, esto y tal! El problema es que no sabemos qué le ha pasado a la lata. La lata puede tener microfugas, microporos que no se ven a simple vista y puede haber deterioro. Eso con relación al tema de las latas. Y con relación al tema de expiración, que dos meses después no debería seguirse ese criterio, porque ese criterio no tiene ningún fundamento. O sea, el fabricante, cuando le pone la fecha de expiración, yo ya mencioné, debe presentar un estudio al Ministerio de Salud basado en un estudio. Entonces, eso tiene una garantía. ¿Qué pasó dos meses después? No sabemos. Puede ser que el alimento esté bueno, no te digo que no. No, podría ser, pero no tenemos certeza de que así sea. Entonces, es mejor evitar ese consumir un alimento expirado. Claro, sí, yo le comentaba también que yo tenía una compañera que trabajaba en alimentos y bebidas de estos lugares así de eventos y decía, ¡eso no pasa nada! Pero realmente pasa y a veces nosotros, bueno, nosotros tenemos que preservar nuestra salud. También es importante saber a qué lugares uno va a comer, en dónde uno consume, como bien lo estábamos diciendo ahorita, porque todas esas cosas influyen en nuestra salud física, pero también en la mental. Porque uno ve muchas personas también en el doctor, en el hospital, en emergencias, con estos casos gastrointestinales. Así es. Que realmente uno piensa que no, pero que toman el cuerpo y uno puede pasar muchas horas y muchos días dentro. Y hay personas que quedan hasta con estas bacterias después y ese es un proceso bastante complicado. ¿Tenemos respuesta? ¿Alguna otra respuesta? Buenas noches, Yajair y Alfredo, saludando. Saludos, saludos, saludos. Ok, perfecto. Entonces, recuerden la pregunta que habíamos hecho. Bueno, yo creo que mejor tenemos que cambiar la pregunta. Porque ya la contestó, Clara. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? A ver. Bueno, ¿qué tipos de enfermedades se pueden transmitir por medio de los alimentos? Ok, perfecto. Perfecto, ya saben entonces. Enfermedades que se pueden transmitir a través de los alimentos. Ok, entonces en este momento nos vamos a ir a una pausa musical. Todas esas preguntas, todas esas dudas y a responder a esto que acabamos de preguntarles. Por favor, háganos saber. Tienen el canal de YouTube, tienen el número de teléfono, tienen el correo electrónico, me pueden escribir a mí. Tienen mil y un maneras de poder comunicarse con nosotros. Esta noche nos acompaña la ingeniera Gisela Brugliatti hablando sobre todo este tema de las ETAs. Importantísimo que nosotros podamos también compartir este programa a otras personas. Porque esto, todos nos alimentamos y todos debemos tener cuidado al consumir estos alimentos. Entonces, eso es importante. Y lo otro, pues es el tema de que estamos regalando pases dobles para el Foodifest que va a pasar este fin de semana, 7 y 8 de septiembre en el Atlapa. Y ahorita vamos a regalar tres pases dobles para los que nos digan las enfermedades que pueden ser transmitidas por los alimentos. Así que vamos a una pausa musical y pronto volvemos con más de Sanamente. ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros y espero que hayan disfrutado la canción que acabamos de escuchar. Así que, bueno, vamos a ver si alguien ha contestado la última pregunta que hicimos para pasos dobles para entrar al Foodie Fest. Vamos a ver si hay alguien por ahí que se atrevió a contestar esta pregunta. Rodrigo Valdés. Algunas enfermedades que se pueden transmitir por alimentos pueden ser las infecciones y la meningitis. ¿Está bien? Si, las infecciones, claro que sí, como no. ¡Excelente! Bueno. Las infecciones y gastrointestinales. ¡Súper! Salmonella por contaminación cruzada, gastroenteritis por alimentos contaminados. ¡Excelente, Marexenia! ¡Ganchito! ¡Ganchito! Ahí vamos bien. ¡Excelente! Bueno, entonces, ya saben, el día de mañana los vamos a estar contactando. Por favor, si pudieran, a través del correo electrónico, escribir, o WhatsApp, nos pudieran escribir. Nos dicen ahí, hola, me respondí la pregunta, y así nosotros tenemos su contacto para poder hacerles llegar los pases para que puedan ir. Si ustedes quieren ir el sábado o pueden ir el domingo, cualquiera de los dos está súper bien. Y está Clara. Así que, a ver, Clara, las enfermedades que pueden transmitir desde la diarrea, gastrointestinales, inmunológicos, renales y hasta causar cáncer. Oye, Clara, está, miren, cuchillo, de verdad, excelente, excelente. José Carreño, Salmonella, intoxicación cólera. José, tienes tu pase doble para que este fin de semana puedas ir también al Foodie Fest. ¡Excelente! Yo tuve reciente incómodo contagio en México por la bacteria Sherida coli. ¿Sherisha? Escherichia. Escherichia. Sí, hay un mal, que yo no sé si eso es cierto, pero le dicen como el mal de Montezuma, algo así, por la comida. ¿En México? Ajá, como que nosotros no estamos acostumbrados a, no sé, a los sabores o algo así, y genera como problemas gastrointestinales. Eso no lo sé, si hay alguien de México que nos está viendo, nos puede decir, porque yo lo digo desde la ignorancia, porque cuando he ido allá nos han dicho eso, que evitemos probar cosas muy picantes o porque el cuerpo no está acostumbrado. Así que si hay alguien por ahí que sabe de eso, que es de allá, que por favor nos diga. Ok, el WhatsApp, 6750-0188, al número que los ganadores que hemos dicho ahorita, que hemos visto en pantalla, nos pueden escribir para hacerles llegar entonces sus pases dobles, que si Dios lo permite, pues los tendremos aquí el día de mañana para que los vengan a recoger y puedan disfrutar el fin de semana con una actividad diferente. Y agradeciendo pues a la familia Wong por estas entradas para un evento tan divertido y tan chévere para aprender de otras culturas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas allí. Vamos a ver los cuidados al preparar los alimentos. Tenemos cuatro pasos. A ver, el primero dice limpiar. Sí, bueno, básicamente hay que mantener la higiene. La higiene comienza con la persona que está preparando el alimento. Es decir, manos, cuando allí hay una diapositiva, es un alimento frío, ¿no? Ajá. Como estos que preparamos como jamón, cosas que son listos para consumir. Esos alimentos hay que tener mucho cuidado, las ensaladas, porque si la persona habla, podría transmitir algunas bacterias a ese alimento. Entonces, lavarse las manos y las superficies, todo donde se prepara platos, la superficie de las tablas de picar, etcétera, todo eso tiene que estar bien, bien lavado. Entonces, hay que separar, como paso dos, lo mencionó Marixenia, para evitar la contaminación cruzada. Es decir, separar los alimentos que son crudos de los alimentos que son cocidos. O sea, por ejemplo, si tú estás preparando una ensalada, una lechuga, tomate, etcétera, cebollita y todo esto, todo esto va crudo. Ajá. Entonces, tú no puedes estar preparando eso al lado de un pollo que vas a preparar, porque el pollo es altamente contaminante, entonces tiene que ser cocido. Igual las tablas, cuchillos, o sea, si tú preparas un queso, tú no puedes usar el cuchillo que usaste para partir el pollo, tienes que usar otro cuchillo, ¿no? Si a veces uno escucha que la gente dice, como que, ah, no se ve tan sucio. No, exacto, no. Y lo vuelven a usar. Sí, no, no, para nada. Entonces, como paso tres, cocinar a temperaturas adecuadas. O sea, no sé, creo que todos conocemos que hay unos termómetros, que son unos termómetros de punta que se ponen, por ejemplo, en el pavo, jamón, para ver la temperatura que se consigue dentro del alimento. Bueno, eso es fundamental. O sea, debemos cocinar a más de 65 grados adentro del producto. Si es pollo, un poco más, porque el pollo es, tiene salmonella, ya la mencionaron, el pollo, huevo y todo esto es portador de salmonella y es muy importante que el alimento esté bien cocido. Después de haber cocinado apropiadamente en temperatura y tiempo, porque son las dos cosas, toca enfriar y hay que enfriar de inmediato. Si ven en literatura, buscan por internet, la recomendación dice en menos de dos horas, pero de menos de dos horas para países fríos, pero en Panamá, que hace tanto calor, los alimentos no deben quedar expuestos mucho tiempo. Así que en una hora es recomendable enfriar. Ok, perfecto. Entonces, eso es importantísimo para que lo tomen en cuenta para sus casas y para todas las personas que nosotros conocemos. Cuidados, entonces, en la preparación de los alimentos. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando ahorita. La contaminación cruzada es algo que siempre como que uno escucha, pero yo veo que también en algunos lugares no se tiene tal vez estos cuidados. Y una de las cosas que veo ahí, eso de lavarse bien las manos. A veces uno ha ido, bueno, digo yo, he ido a algún restaurante, que bueno, uno no vuelve porque ve ese tipo de cosas, pero uno ve que van las personas con el delantal, van con todo al baño. Ese tipo de cosas es importante que también uno las tome en cuenta a la hora de visitar un lugar que expende alimentos. Por supuesto, claro que sí. Importante lo que tenemos en pantalla ahora son las temperaturas, ¿no? Porque ya mencioné que todo lo que, por ejemplo, los huevos, que hay gente que le gusta comer huevo crudo, o huevo más o menos, los huevos, nosotros tenemos mucha suerte en este país porque las empresas grandes que venden huevos, sin mencionar ninguna marca en particular, son muy responsables con el tema del lavado y de la desinfección de los huevos. Pero igual se recomienda que se consuman completamente cocidos. Importante. Y que los, o sea, que lleguen en platos que llevan huevo, que se cocinen estos hasta 70 grados, carnes a 60, pollo hasta 74, 75 grados, por lo que ya mencionamos. Nosotros aquí que tenemos nuestra ensalada de papas que lleva huevo, mayonesa, ahorita que ya están llegando las fiestas patrias, que es una comida muy patriótica aquí nuestra, y sobre todo la Navidad, en esas cosas hay que tener tanto cuidado. Sí, eso es, en la ensalada hay que tener un alimento de sumo cuidado, inclusive, por ejemplo, en los buffets, ustedes ven que estas ensaladas están servidas sobre una capa de hielo. ¿Por qué? Porque es exigente, tiene que ser de esa manera. Si el alimento se traslada de un lado para otro y recibe calor, allí puede crecer uno de los microorganismos más deteriorantes y que son, y no es que necesariamente se tenga que sentir olor a dañado, porque la gente huele y dice, ay no, si está bueno y me lo puedo comer, porque no se siente olor a dañado. Pero los microorganismos pueden estar allí, así que hay que cuidar mucho. El tema de las ensaladas es muy delicado. Tengo dos preguntas sobre dos productos particulares. La primera es sobre las salsas de tomate, hasta cuándo se pueden consumir, porque a veces sí, uno abre la botella y ya expiró, pero se ve bien. Entonces, esa. Y la otra es sobre los productos de embutido, cuando ya están como con una babita blanca. Son esos dos productos. Bueno, el tema de los embutidos es muy delicado. Esas babitas no, hay que evitar eso. O sea, el producto debe estar bien refrigerado, porque es que en esas babas, como si tú le llamas, puede crecer cualquier cosa. Entonces, como no sabemos, puede ser que no haya nada, pero puede ser que sí haya. Y cuando hay cambios de color, por ejemplo, que el producto se ve medio azuloso, verdoso o a veces hasta fluorescente. Ojo, no consuma eso. Eso no lo consuma. Entonces, trate de consumir el producto importante que no tenga deterioro. O sea, que no se pase de ese tiempo. En el tema de la salsa, la pregunta no la entendí muy bien, porque si me dice que cuánto tiempo más después expirado, bueno, ya dijimos que no es conveniente consumir productos expirados. Eso no significa que el producto esté malo, pero como no tenemos certeza, no podemos decir, está bueno, está más o menos bueno, está malo. Entonces, es mejor evitarlo. Claro, siempre es mejor evitar por nuestra salud. Así es. Y por la salud de las personas que van a consumir lo que nosotros estamos preparando. Nadie quiere que quede la fiesta enferma por una situación como esta. Ok, entonces, ahora vamos a ver los cuidados en el almacenamiento. Bueno, las condiciones que mencionamos ya de refrigeración y congelación para los alimentos perecederos, dijimos que en menos de una hora hay que refrigerarlos. Eso ya viene del anterior. Verificar la fecha de vencimiento, porque cuando tenemos ya el producto en casa, hay que estar verificando, dándole una rotación a ese producto que está en nuestra despensa. Es importante que cuidemos la forma en que se almacenan los alimentos en el refrigerador, porque el refrigerador mantiene los alimentos fríos, valga la redundancia, porque hay una circulación de aire. Entonces, si los productos están demasiado pegados, esa circulación de aire no se da y pueden darse áreas donde las temperaturas no se alcanzan. Entonces, normalmente los refrigeradores pues tienen su indicador digital. Si no lo tienen, tú le puedes poner dentro de un termómetro para verificar que la temperatura debe estar entre 4 y 7 grados. Nuestra legislación dice que el alimento es refrigerado a 7 grados. En Estados Unidos se maneja a 4 grados, entre 4 y 7 grados. Obviamente, entre más frío esté, más duración tiene. La temperatura del congelador debe estar a menos 18 grados centígrados, que también los congeladores traen la temperatura o lo puedes verificar. Verificar la instrucción de almacenamiento que tienen que tener las etiquetas. Las etiquetas deben tener. Manténgase, dice, a temperatura ambiente. Manténgase refrigerado. Manténgase congelado. Son indicaciones que tienen las etiquetas. Los alimentos listos para comer deben consumirse lo más pronto posible. O sea, ¿cuál tipo de alimentos son listos para comer? Bueno, ya mencionamos, todos los embutidos, o sea, estos jamones, mortadela y todo eso ya vienen listos para comer. Importante limpiar el refrigerador y los derramas inmediatamente. O sea, la limpieza del refrigerador es importante y si algo se derrama, es importante limpiarlo. ¿Por qué? Porque si se queda allí, es un alimento, una salsa, una cuestión. Eso es como un caldo para que vayan creciendo los microorganismos. Se deben almacenar los alimentos en bolsas, en recipientes cerrados y evitar almacenar alimentos con productos tóxicos. Por ejemplo, arroz con jabón, no debe, arroz crudo con jabón, no debe almacenar estos productos, absorben olores, absorben aromas. Entonces, hay que evitar eso. O desinfectantes, o agentes y controladores de plagas, también evitar todo eso. Ok. Y a mí me llama la atención el tema este de manténgase a temperatura ambiente. Sí. Pero en nuestro país hace tanto calor. ¿Qué espacio sería recomendable poner las cosas que dice temperatura ambiente? Sí. En Panamá tenemos de ambiente puede ser de más de 30 grados en algunos casos y eso es mucho calor. Cuando en Estados Unidos hablamos de ambiente, estamos hablando de 23 grados más o menos. Entonces, el ambiente para nosotros es cuestionable. Ok. Si tú tienes una galletita a temperatura ambiente, eso no le va a pasar mayor cosa. Lo que más es que de repente se te puede poner, cambiar un poco el sabor, pero no es que te van a morir por eso, ¿no? Pero hay que tratar de verificar esa fecha de vencimiento, esa rotación del producto en casa. Ok. Perfecto. Bueno, vamos con nuestra última pregunta. ¿Qué pregunta le podemos hacer ahí a la gente? Por favor, si me pueden mostrar en pantalla a dónde es que estamos invitando a los televidentes para que vayan. Tenemos estos pases dobles. Y a ver, cuénteme, ¿qué pregunta se le ocurre para regalar los últimos dos pases dobles? Bueno, vamos a recordar un poco sobre las temperaturas, ¿no? Hablamos de temperaturas que son críticas, tanto de almacenamiento, refrigeración y cocción. ¿Cuáles son las temperaturas apropiadas para el mantenimiento de los alimentos y para la cocción de los alimentos? Perfecto. Bueno, ya saben. Y es importante que escriban el número de WhatsApp para poder entonces hacer la entrega de sus boletos. A ver si Yanyo me puede ayudar ahí poniendo el número de teléfono en pantalla para que nos escriban. Hay un mensajito diciendo hola, visanamente. Y fui ganador de las trivias, pues, así, 6750-0188. Ok, ingeniera, recomendaciones con las que nos quiera dejar. Bueno, los consumidores debemos ser consumidores responsables. Debemos estar atentos y buscar mucha información. Hay información, por ejemplo, de retiros de productos. ¿Qué está pasando en el mercado? Estar informado, ver los códigos de los productos. Porque, fíjate que hace poco hubo un retiro de productos, salió en todos los medios en Panamá. Eran unos productos que venían de Estados Unidos. Y cuando yo entré a la página, eran cualquier cantidad de productos, mucho más de los que se hacía el llamado en Panamá. Entonces, esos somos consumidores responsables. Porque uno tiene que verificar qué es lo que tiene, verificar qué dice la etiqueta, informarse apropiadamente. En Internet hay cualquier cantidad de información. Sí, y yo creo que es súper importante porque antes tal vez no se tenía la información. Pero ahora, a través de las redes sociales, uno siempre tiene que estar pendiente. Así como ponen o retiran de nuestro mercado medicamentos, así también retiran estos productos. Y es importante que si a ustedes los tienen en casa, pues con mucha pena igual hay que desecharlos porque eso no se debería consumir. Ok. ¿Alguna otra cosita adicional? Bueno, creo que hemos abarcado bastante. Sí, bastante. En este tiempo y bueno, nada más que a nuestra audiencia, siempre estamos aquí a disposición. Cualquier pregunta la pueden mandar al WhatsApp. Por supuesto. Igual después del programa. Excelente. Vieron, yo les dije que ella ya sabe cómo llevar el programa. Ella dijo hasta dónde pueden escribir. Estamos súper. Librada Domínguez, excelente presentación. Muchísimas gracias, Librada, por estar en sintonía. Bueno, entonces, pues recordarles que Sanamente está aquí para ustedes hoy celebrando su programa número 49. Los esperamos la próxima semana con el programa número 50, con invitados especiales y sobre todo con muchos premios para ustedes. Los televidentes fieles que nos han estado acompañando durante estos 50 programas que la verdad, les digo la verdad, no ha sido fácil, pero lo hacemos con muchísimo amor y muchísimo cariño para seguir creando esta comunidad saludable. Le doy las gracias a nuestra ingeniera Gisela que está aquí con nosotros esta noche. ¿Se quiere despedir? Sí, muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Ángela, por la invitación. Esperamos siempre que toda la información que se les ha presentado sea de provecho. Excelente. Bueno, entonces, a mí no me queda más que agradecerle a la ingeniera, a Janio y a Jesús que están en los controles y a todos ustedes por estar aquí compartiendo siempre esta comunicación. En el día de hoy hemos podido compartir, hemos podido conocer y sobre todo tener esta información que es tan valiosa y que a veces no la conocemos o no la conocemos a tanta profundidad. Así que estos espacios siempre son necesarios. Recuerden que el programa queda grabado una vez que termine el programa para que usted lo pueda compartir a todas las personas que ustedes conozcan y a todos los ganadores, pues que nos escriban al WhatsApp para poderle hacer entrega de sus pases dobles. Que lo disfruten. Feliz noche y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Radio Claret Televisión Digital. Evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet.